Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-M. En este vídeo les mostraremos cómo utilizar la disponibilidad y compatibilidad del producto. Esta utilidad puede ser utilizada para determinar rápidamente la compatibilidad de un producto de BMC con las diferentes opciones de sistemas operativos y bases de datos existentes. Para ello, debemos logarnos en la página de soporte www.bmc.com. Seleccionaremos Support y a continuación Availability and Compatibility SPAC. Una vez aquí, debemos seleccionar la opción BMC Product and Version. Vamos a suponer que queremos saber si Control-M Enterprise Manager versión 9 está soportado con Red Hat Enterprise Linux versión 7. Comenzaremos escribiendo el nombre del producto en el campo Product Name. Y seleccionaremos el producto en la lista que aparece. A continuación, seleccionamos la versión que queremos consultar en el campo Product Version. Aquí podemos ver la fecha de lanzamiento de esta versión y su estado de soporte. La lista de sistemas operativos por defecto está ordenada alfabéticamente por nombre ascendente, por lo que si nos desplazamos hacia abajo, podemos confirmar que la versión 7 de Red Hat es compatible con el componente de Control-M Enterprise Manager versión 9. Si seleccionamos la fila, podemos ver las posibles notas para este sistema operativo si existen. Aquí puede estar indicado si se necesita algún fixpack en particular o cualquier otra consideración para poder utilizar esta versión de sistema operativo. En este caso no hay notas, por lo que no hay por qué preocuparse al respecto. Tenga en cuenta que a pesar de que solo aparece principalmente la versión 7 en la lista, cada vez que veamos solo una versión principal mencionada, como en este caso, significa que todas las versiones de menor importancia por debajo de la misma, como la versión 7.1 y 7.2 en este caso, están incluidas y oficialmente soportadas. Si queremos averiguar qué bases de datos están soportadas usando Red Hat 7, para averiguarlo debemos desplazarnos hacia abajo. Aquí en el apartado Databases vemos que podemos utilizar ya sea Postgres SQL, que es la suministrada por defecto por BMC con la instalación del producto, o podemos utilizar una base de datos Oracle, ya sea la versión 11 o 12c. Esta lista mostrada aquí es específica del sistema operativo que hemos seleccionado anteriormente. Si queremos ver todas las posibles opciones de bases de datos, debemos hacer clic en el botón Databases. Aquí veremos todas las bases de datos soportadas con el producto de Control-M Enterprise Manager versión 9. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control-M. Gracias por su tiempo. Por favor, consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este.